La Congregación Palguay La Congregación Canojas, Villaguanes fue a suplir Y al cambiar categoría, Ciudadmante vino a ser De tanto yuquita lloró, la terminal de vapor Cuando no era tan cerquita, llamar de Tula Tampico Desde la hacienda El Naranjo, y aquel caso de Limón Que pasó en los años treintas, la Virgen se apareció En el vidrio de una escuela, y armó la de Dioses Cristo Uy, Ciudadmante Señor Doscientas localidades, comprometidas están En este obsequio del suelo, calidad de vida Hacer industria en la caña, comerciar el mineral Fuente de plaza en la pesca, el ganado mejorar Que alimente y sea riqueza con técnica digital Los pueblos como el humano, tienen memoria y pasión Con Seferino Fajardo y Adela Piña Galván Pintan su huella en la historia, y son una tradición Los mitotes de febrero, carnaval y feria son Está en honra del azúcar, aquel pianguis popular